Sin duda, la mayor inversión que hay que hacer antes de comprarse una casa es pagar la entrada de la vivienda, normalmente un 20% del precio de compra-venta. ¿Pero puedes pedir un préstamo para conseguir ese dinero? En este vídeo respondemos a esta pregunta tan común. Si quieres comprarte una casa para que el banco te conceda la hipoteca, debes disponer de antemano de alrededor de un 20% del precio de compra-venta. Esto se debe a que las entidades financieras normalmente financian el 80% restante, aunque hay casos específicos, como en las hipotecas para jóvenes o para funcionarios, en los que se podría conseguir un porcentaje algo más elevado. Por ejemplo, si la vivienda que vas a comprar cuesta 200.000 euros, tendrás que tener al menos 40.000 euros para poder pagar la entrada o señal de la vivienda antes de que el banco te conceda siquiera la hipoteca. El préstamo, en este caso, cubriría los 160.000 euros restantes. El abono anticipado de tanto dinero es el principal inconveniente que sobre todo los jóvenes se encuentran para poder acceder a una vivienda en propiedad. ¿Pero qué alternativas tienes si no dispones de ese dinero ahorrado? Una de las preguntas más habituales que nos llegan por parte de nuestros usuarios es si pueden pedir un préstamo personal antes de pedir la hipoteca para poder hacer frente precisamente al 20% de la entrada. Sin embargo, desde el ahorro no recomendamos hacerlo porque puede acarrear consecuencias muy negativas. Incluso el banco podría denegarte la hipoteca. ¿Por qué? Pese a que no hay ninguna ley que impida pedir un préstamo personal previo a la hipoteca, uno de los puntos que estudian las entidades financieras a la hora de conceder o no el préstamo hipotecario es el historial que de indicio del cliente. Si tiene una deuda pendiente, ésta hará que su riesgo de endeudamiento aumente, es decir, que su capacidad de pago de la hipoteca empeore porque a su cuota mensual tendrá que sumar también la devolución del préstamo que pidió para la entrada. Por tanto, no es aconsejable pedir un préstamo personal para pagar la entrada de la vivienda y lo mejor es buscar otras vías, como pedir ayuda a padres u otros familiares. También puedes intentar que el banco te financie más del 80% del precio de compra-venta y ajustar un poco esa entrada a tus ahorros. Si tienes alguna otra duda relacionada con hipotecas, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar iahorro.com